Hoy yo les voy a enseñar a meditar, vamos a hacer una meditación juntas. ¿Para qué nos sirve meditar? Porque el meditar nos ayuda a estar en contacto con nosotras mismas, nos ayuda a estar bien, nos ayuda a liberar muchas emociones y muchos pensamientos que están atorados en nuestro interior, que no conocemos o que a veces no alcanzamos a escuchar. Yo les voy a enseñar a meditar para que cuando ustedes quieran y estén aquí y tengan un tiempo libre, puedan meditar, si lo pueden hacer todos los días, me estaría increíble que lo hicieran 20 minutos todos los días. Sigue inhalando y exhalando profundamente. Ahora van a llevar su atención nuevamente a su coxis. Ahí hay una esfera de color roja. Es una esfera muy brillante y cada vez que inhalan comienza a hacerse mucho más grande. Y van a hacer esa esfera, van a ver cómo esa esfera empieza a girar hacia la izquierda. Comienzan a hacer girar su esfera roja hacia la izquierda. Y cada vez va más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y cada vez hace más grande, más grande, más grande, hasta que empiece a salir de su cuerpo. Ahora van a llevar su atención a su vientre. En su vientre hay una esfera de color naranja. Y empiezan a respirar y cada vez se hacen más grandes esferas. Y ya está. Ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.